Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, pues aquí vamos a platicar muy rápido acerca de la cuestión o de la propuesta metodológica que pretendo seguir para el avance de la tesis. En lo general, para las personas que no están muy familiarizadas con el tema de investigación, en la parte técnica, digamos en el documento, el método corresponde al apartado número 4, más o menos, de la tesis, ya sea de maestría o de doctorado. Licenciatura puede que sea un poquito distinto. Pero bueno, en este caso vamos a estar hablando justamente de esta cuestión. ¿Y por qué menciono esto? Porque para haber llegado a este punto, evidentemente tendría que haber tenido o tengo que tener ya los apartados de revisión de literatura, los apartados del planteamiento del objetivo y las preguntas de investigación o de las hipótesis, digamos también la cuestión del estado del arte. Todas estas cuestiones ya tendrían que estar relativamente resueltas. Lo interesante es que, bueno, pues es un tema que cambia y que evoluciona. No se queda fijo y estático. ¿A qué me refiero con esto? A que a pesar de yo estar en el semestre 7 de 8 en el doctorado, sigo regresando y sigo modificando algunas cuestiones. Pero bueno, este es un preámbulo relativamente largo para lo que les quiero platicar. Vamos a ver entonces de qué va esta cuestión de la propuesta del método. Y aquí no les voy a leer la diapositiva. Espero, si tienen tiempo y ganas, la pueden leer ustedes aparte. Pero ¿de qué va esta cuestión? Bueno, yo estoy trabajando con tres temas principales. Y en concreto y de manera acotada con relación a la investigación que hago, lo que quiero ver es cómo los entornos digitales influyen en los usuarios. Y en este caso los usuarios yo los identifico como universitarios, como personas que están estudiando en la universidad. Para ver de qué forma interactúan con los entornos digitales y si logran satisfacer o no sus necesidades básicas. En palabras de Max Niff se llaman necesidades humanas fundamentales. En palabras de Maslow simplemente son necesidades y Ken Wilber lo dice distinto. Y así hay muchos autores que hablan exactamente lo mismo, pero con otras palabras. ¿Y por qué es interesante esta cuestión? Porque los entornos digitales plantean o pretenden ser esta solución por allá de los años 80, de los años 90, se planteaban como esta solución, esta panacea, este santo grial. Y 40 años después, 50 años después, nos damos cuenta que no necesariamente estamos en las condiciones que se habían previsto para ese entonces. No sé si recuerdan esta serie, esta caricatura, Supersonics, los supersónicos, que tenían un planteamiento, una visión de la vida del siglo XXI muy avanzada. Y interesantemente seguimos teniendo más prácticas de vida del siglo XXI o de la propuesta esta. En fin, esto nada más es como un comentario al margen. Lo que me interesa mucho es justamente cómo nosotros nos vinculamos, si nos ayuda o no nos ayuda. E interesantemente, pues hemos encontrado que nos ha afectado en muchas más maneras de las que habríamos pensado. Por ejemplo, las personas de entre 12 y 24 años, por mencionar dos grupos etarios en uno mismo, son aquellas personas que presentan mayor índice o mayores trastornos de conducta y comportamiento como estrés, depresión, ansiedad, pérdida del sueño, de la vigilia. Y eso es a partir de la interacción con los medios digitales. Es decir, es un estado artificial que se motiva por cuestiones que antes no estaban ahí. Hace 50 o 60 años no estaban ahí. Tal vez eran distintas. Y es seguro, ¿no? Es seguro que todo esto ya existía. Simplemente ahora se está asociando fuertemente con la cuestión de cómo el entorno digital vinculado a Internet está, digamos, está poniendo sus manos sobre esto. Los tres temas de los que hablaba hace rato, de los que se basa el marco referencial, es justamente la definición de entornos digitales, que son todos estos espacios y prácticas que ocurren a través de Internet. Vamos a hablar muy rápido de eso, ¿no? Por ejemplo, podemos estar hablando de los dispositivos, ¿no? Lo que nos ayuda a interactuar. Un dispositivo puede ser una computadora, puede ser un teléfono, puede ser un smartwatch, puede ser una bolsina inteligente, puede ser una tablet, puede ser un proyector, un refrigerador, etc. Aquí la condición es que estén conectados a Internet. Routers, modems, etc. Todo este rollo. Las necesidades humanas fundamentales, en palabras de Max Niff, Bueno, ya vimos que son estas cuestiones que nos ayudan a... Perdón, son estas cuestiones que el ser humano siempre va a estar necesitando satisfacer o necesitando resolver. Max Niff tipifica a nueve necesidades. Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, creación, identidad, libertad. Por ahí seguro se me está olvidando una. Participación. No sé si la dije o no. Pero bueno, él tipifica y dice son nueve. Siempre van a ser estas nueve. Y lo que va cambiando es la forma en cómo las satisfacemos a través del tiempo y a través de las distintas culturas. Y finalmente la cuestión que amalgama a estas dos partes es el pensamiento filosófico de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Entonces ellos dos vienen a platicarnos desde los años 60, es decir, desde la era postmoderna, en términos de pensamiento filosófico, el postmodernismo de la filosofía continental que se da allá en Francia. Y ellos vienen a platicarnos en dos obras, digamos, enormes que producen. Cada quien realizaba sus producciones individuales, pero son dos obras que ellos realizan, que se llaman El Antiedipo y Mil Mesetas, que están unidas. Y nos hablan sobre cómo, en términos así bien, bien generales, sobre cómo el capitalismo ha estado en constante evolución y cómo ahora sigue en esta evolución hacia los nuevos territorios. Los nuevos territorios, aquí estamos hablando, los territorios digitales. Tanto Deleuze y Guattari sí hablaban acerca de la incursión en estos ámbitos, pero bueno, ellos se mueren antes de que puedan ver toda esta cuestión, ¿no? O de que vean en práctica toda esta cuestión. Entonces, aquí lo que nos sirve, para lo que nos sirve esta teoría, es para analizar la relación, el vínculo entre los entornos digitales y las necesidades y por qué se está volviendo esta esfera tan caótica, ¿no? Esta esfera tan, híjole, tan llena de situaciones, de problemas, desde la perspectiva filosófica, claro. Bueno, ahora, en términos bien, bien generales, y para irme muy rápido, justamente lo que yo pretendo hacer es identificar el papel de los entornos digitales al momento en que los universitarios intentan satisfacer sus necesidades. Es decir, el por qué lo usan, para qué lo usan, cuándo lo usan, cómo lo usan, a través de qué, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, qué respuestas o qué resultados les brinda este tipo de interacción. Aquí tengo un poquito más esquemática esta cuestión sobre cómo se puede estar desarrollando esta cuestión. Planteo un objetivo, planteo tres preguntas, y cómo es que empiezo a realizar eso, que es en la parte derecha de la tabla. Bueno, el primer filtro que pongo como instrumento es aplicar dos tipos de encuestas. La primera es el test de adicción a Internet. Y el segundo cuestionario es el de la satisfacción con la vida. Me interesan mucho estas dos cuestiones, me interesan, perdón, mucho estas dos cuestiones porque una cuestión es, o una cosa es lo que nosotros percibimos y auto-percibimos y auto-evaluamos, que generalmente tiende a ser una evaluación un poquito más arriba o mejor de lo que en realidad es. Y para eso me sirve ese conjunto o esa dupla de cuestionarios. Y después, para contrastar lo que la gente me está comentando como auto-percepción, es justamente hacer los monitoreos en sus distintas redes sociodigitales. También incorporo ahí el monitoreo en su teléfono, en su dispositivo móvil, para ver sobre todo cuánto tiempo es que están pasando ahí y cuáles son las aplicaciones que más utilizan. A mí no me interesa mucho qué sitios web visitan, con quién platican, qué compran o dejan de comprar, etc. Simplemente me dan señuelos o me dan ciertas intenciones ya desde las aplicaciones que utilizan. Por ejemplo, si una de las aplicaciones que más utilizan fuera alguna sobre comercio electrónico, vamos a decir Amazon o Mercado Libre, bueno, ahí me da una cierta o una clara indicación en dónde el usuario está poniendo su tiempo y su dinero, por ejemplo, el universitario. Pero bueno, ese es un ejemplo. Esto es previo a la parte de la realización. Y finalmente voy a compilar algunos artefactos para yo con esto poder hacer el contraste justamente entre lo que se dice o lo que se percibe, entre lo que se hace y finalmente el resultado que se obtiene. Es decir, si son usuarios que manifiestan tener un alto uso de medios digitales, bueno, es una cosa. Pero a lo mejor resulta que utilizan en gran frecuencia medios digitales simplemente para consultar información, ¿no? Entonces a través de estas consultas, pues no necesariamente participan mucho en los entornos digitales, en redes sociodigitales, etcétera, tal vez tengan otro tipo de intereses o prácticas. No lo sé. Esto es lo que voy a ver apenas. Y finalmente, para hacer un cierre con esto, es una entrevista a profundidad, una entrevista breve pero a profundidad, sobre el cómo y el por qué de todo esto anterior, ¿no? La idea es hacer una investigación mixta y de ahí voy a hacer uso de metodología entre comillas tradicional y metodología entre comillas digital que esa línea ahorita pues ya no está tan marcada de esa forma. O sea, por ejemplo, los cuestionarios, bueno, son instrumentos que se vienen utilizando hace muchísimo tiempo, a eso lo podemos etiquetar como algo tradicional y la revisión de artefactos asistidos por máquina, por ejemplo, lo podríamos llamar como metodología digital, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la parte de la hermenéutica, del análisis de los textos, pues yo no lo hago manual, lo hago a través de un software que me asiste y que me ayuda a realizar eso. El monitoreo de la actividad que pasan los usuarios en su teléfono, también a través de una asistencia artificial que ya viene en sus teléfonos. Aquí en pantalla ustedes están viendo que yo pongo Rescue Time, hay varias opciones para hacer eso, ahí puse Rescue Time como referencia para justamente tener el contraste entre la información numérica y la información un poco más práctica o más conductual. Ya les hablaba sobre esta cuestión, ¿no? La aplicación de la encuesta, la aplicación del monitoreo de la actividad que los usuarios tienen en sus dispositivos. Ya después la talacha, la parte buena, es sobre la revisión de los artefactos. Artefactos es cualquier cosa que los usuarios puedan estar compartiendo en sus redes sociodigitales, como una imagen, como una geolocalización, como un texto, como un video, los emojis, todo ese tipo de información es interesante y es recuperable. Y finalmente cierro con esta parte de la entrevista a un grupo bien focalizado de usuarios que presenten conductas, digamos, hacia los lados, muy excesivas y a la vez demuestren tener poca satisfacción con la vida, por ejemplo, o poca satisfacción con la vida y poca participación en medios o en entornos. No sé qué voy a encontrar, pero un poco es la idea de estar ahí revisando estas cuestiones. Y esto lo pretendo hacer en un periodo semestral. La cuestión de las aplicaciones me debe de estar tomando entre tres meses, más o menos, dos, tres meses. Y la cuestión del limpiado inicial de los datos me debe de estar tomando a lo mejor uno o dos meses, porque es muchísima, muchísima la información que va a salir ahí. Se tiene que procesar, lo tengo que procesar a través de ayuda artificial, asistencia o, sí, inteligencia artificial, pero también es mucho trabajo manual, ¿no? Entonces, esta cuestión es interesante porque requiere tiempo. Ahora, finalmente, para definir la muestra, para decir, no voy a estar entrevistando a estos de este lado, pero estos de este lado sí, me voy a quedar con puros universitarios mayores de edad, por la cuestión de los permisos, ¿no?, de la agencia. Evidentemente que sean universitarios activos, porque voy a ir a las universidades a realizar esos ejercicios. ¿Y qué más? ¿Qué otro criterio? Bueno, prácticamente podemos estar hablando que en zonas urbanas, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, tiene acceso a internet a través de Wi-Fi, a través de datos, tiene acceso a algún tipo de dispositivo, computadora, teléfono, tablet, etcétera. Entonces, ya con esos criterios, yo puedo estar avanzando para trabajar con estos chicos. La muestra, en términos estadísticos, es un poquito menor a las 400 personas, 383 de forma precisa, por el tamaño de la población. La población estudiantil en el estado de Querétaro, estudiantil universitaria o superior aquí en Querétaro, es poco más de 86,000 personas. Entonces, para obtener información que sea factible de validar a través de estadística, debo de estar rondando los 400 personas. Y finalmente, bueno, aquí son algunas herramientas que tal vez te puedan ayudar a ti. Para aplicar la encuesta, yo utilicé Microsoft Forms, que es la versión de Microsoft, de los formularios, los de Google creo que son los más populares. Aquí tenía unas funcionalidades adicionales, por eso me quedé con Microsoft Forms, pero bueno, puede ser cualquiera. Chimp Mail, o no me acuerdo cómo se llama, SurveyMonkey, todos esos funcionan igual. Para hacer el análisis y el etiquetado de imágenes, me voy a asistir de Google Vision para trabajar o procesar imágenes en bulto. Y justamente para analizar textos, me voy a quedar con la parte de Atlas T, que es un software de análisis cualitativo de información. Ahí se pueden analizar textos, se pueden analizar videos. Este, es un software muy completo. Entonces, bueno, me quedo con esa parte para hacer dicho análisis. Y bueno, pues ya con esto termino. Voy a regresar hasta la portada, hasta la parte inicial. Les voy a hacer un video, video secuela de esto para ver cómo me está resultando. Ahorita estamos justamente en el periodo de arranque. Y bueno, nada. Lo interesante es ya echar todo esto al campo, que se arranque. Gracias por tu atención y nos vemos muy pronto por acá. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.